Hola, buenas. ¿Cómo están? Bueno, nos pasamos por aquí para explicaros un poquito. Nosotros vivimos en Palma de Mallorca, Islas Baleares, y por este motivo hemos tenido bastantes dificultades a la hora de conseguir cita para pasar la ITV, sobre todo la de la homologación, no la otra. Por este motivo habéis visto que en el vídeo anterior tuvimos que viajar a Valencia, solicitar una cita para pasar la ITV de la homologación y ya de paso la otra, porque te pasan las dos juntas. Bueno, porque teníamos la otra vencida. Bueno, sí. Pero bueno, con estos plazos todo el mundo, según qué vehículo, casi que pasa las dos juntas al mismo tiempo. Pero bueno, alguna exclusión siempre hay. Por este motivo hemos tenido aquí en Palma de Mallorca, nos hubiera encantado pasar la homologación, ya que vivimos aquí y hubiera sido un logro, la verdad, pero no ha habido manera y hemos tenido que ir fuera. Hemos tenido problemas de todos los tipos, de todos los colores. Ahora les explicará un poquito, no entraremos mucho en profundidad, ya que no queremos darle más bombo al asunto, ya que lo hemos pasado realmente mal y hemos tenido que esperar, intentando conseguir cita 3-4 meses. Sí, porque a ver, el tema fue de que intentamos pasarlo. No es que intentamos. Ya con todo listo, haberlo mirado, o sea, pónganse en situación. Ustedes camperizan cualquier vehículo, una modificación X, se gastan X dinero, X tiempo, llega la hora de la ITV, piden cita, todo bárbaro, porque la cita de la ITV estaba como vehículo normal, se podía pasar rápido. Las esperas en una de las ITVs aquí en Mallorca eran de más de 6 meses a un año para homologación de este tipo de vehículos. 6 meses a un año, que alguien me lo explique. Vale, perfecto. Nos mandaron a otra ITV, que era más rápido. Fuimos a esa otra ITV, pedimos cita también. Después de esperar 2 meses más o menos, nos llaman porque estaba mal la documentación. Revisamos. Lo voy a resumir. No estaba mal. El ingeniero lo interpreta de una manera y se le da por ahí y se le pone eso en la frente y se terminó, se va a revisión. Esto va todo un laboratorio. Vale, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán hecho, lo sabrán o están por hacerlo. Esto se hace todo por intermedio de un laboratorio. Vale. En realidad, antes de esto, tuvimos problemas con la homologación donde lo estábamos haciendo. Que no vamos a decir el nombre de la empresa porque al final nos devolvió el dinero porque si no se hubiese devuelto el dinero me hubiese gastado ese dinero más en decir lo que nos hicieron. Pero tuvimos una muy mala jugada con una empresa muy famosa que no quiero profundizar más y no daré muchos datos. Pero bueno, no tienen ni idea. Resulta que yo empecé a buscar laboratorios que no puede, es un particular, no puede estar en contacto con un laboratorio. Pues digo un laboratorio, que no voy a decir el nombre. Nos trataron genial. El director me cogió el teléfono del laboratorio y me dijo que nosotros teníamos la razón y que era como nosotros decíamos. Pues el homologador al final dijo no, pues no llevo su proyecto después de cuatro meses de montaje, cuatro meses trabajando con ellos, ¿vale? Cuando llega la hora de presentar los papeles a la ITV, nos dice que no, que así no puede ir, que está mal hecho. Empezamos en una discusión. Imagínate, esto fue todo documentación va, documentación viene, foto va. Porque con todo esto, él ya nos había pedido antes de empezar a hacer nada un plano con toda la distribución como íbamos a dejar el autobús, que se lo presentamos antes de tocar nada. Creo que apenas habíamos quitado los asientos y nos dijo que estaba perfecto como lo habíamos puesto. Entonces hicimos el autobús exactamente igual que el plano. Una vez finalizado con toda la documentación, cuando la tenía, él dijo que así no iba, que así no estaba bien, no se podía homologar. Y ahí ya... Bueno, y ahí empezamos una discusión de lleva y trae, lleva y trae, lleva y trae. Yo ya exploté y no quise hablar más. Me dijo, Eva, habla tú, encárgate tú, porque igual soy yo, el tonto, porque cuando pasan cosas así hay que pensar qué has hecho, qué no has hecho, qué has dicho, qué no has dicho y qué ha pasado. Siempre hay dos versiones y hay un malentendido y de repente hay una tercera que era lo que querían decir los otros dos y era una tercera totalmente diferente y tuvimos un percance de entendimiento. Pero estaba todo por escrito, todo por WhatsApp. Bueno, un desastre. Te encuentras al final del camino, que claro, tú lo has hecho todo con una empresa, repito, muy famosa, y al fin y al cabo te dicen que no, que te devuelvan el dinero que no tiene manera. Tú te mueves, llamas al laboratorio, el laboratorio te dice dile que soy fulano de tal, de tal, 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 porque esto es gente que se conoce, dile que esto no va así, que va como ustedes lo han hecho y si tiene alguna duda que me llame. Llamamos a la empresa y le decimos que quién era, que el teléfono, no nos creían que habíamos hablado con el director de un laboratorio y que el director del laboratorio nos ha dicho que como una empresa de ese tipo estaba diciendo las burradas, que estaba diciendo es que me muerdo de lengua por decir el nombre, me muerdo de lengua, pero no puedo porque sinceramente me han devuelto el dinero y en ese caso sí, daños y perjuicios a nivel tiempo, desespero porque esto nos atrasó dos meses más. Tuvimos que arrancar todo de cero, de cero con otra empresa homologadora, ¿vale? De cero de nuevo para presentar la documentación. Vale, resumimos, cita ITV, empezamos a buscarlo, dejo ese tema ahí porque es muy largo y no quiero hacer un tostón el vídeo y nada, luego la ITV que nos vamos a una, es a seis meses, a un año, nos mandan a otra, nos llaman y nos hacen modificar, nos piden un papel que no era legal pedirlo porque eso es de la fábrica del vehículo, nada, no hubo manera humana de que esa gente entrara en razón. ya desde un principio ya tocaron las narices por cosas muy básicas, en la foto salía una cincha sujetando unos cojines, que eso no estaba puesto en la descripción de la homologación, nos hicieron hacer fotos nuevas y quitar la cincha, bueno, el del laboratorio, alucinó. Bueno, el del laboratorio y la homologación, porque claro, esto tiene que, nosotros hicimos las fotos con el sofá montado, pero claro, por si íbamos a circular, para no tener que sacar y poner los almohadones, yo simplemente le puse una cincha por arriba para que se queden en el sitio, llegamos al ITV, sacas y ya lo tienes ahí, simplemente es para que no anduviera rodando el almohadón, ¿vale? Que sí que le puedes poner velcro, es verdad, pues no se me ocurrió, ¿vale? Porque luego el ingeniero me dijo, le hubiese puesto el velcro o yo qué sé, lo mismo con la cama, todo fue porque somos novatos en esto y simplemente buscas seguridad a la hora de circular, ¿vale? O sea, es que no es que lo haces, bueno, vamos, que nos rebotó la documentación de las fotos porque las cinchas no estaban homologadas en el proyecto. Bueno, no hubo manera y nos dijo la empresa homologada que cambiara modo de ITV, que este ITV se ve que por algún motivo o algo, no entendían y ahora al final lo vamos a explicar. Vale, cambiamos de ITV, nos vamos a otra. Entre ellos se comunican y se hablan, sobre todo aquí en Mallorca, son amigos, ¿vale? y se ve que aparte de que salta que tú has rebotado la ITV en tal sitio y por qué. Bueno, van, lo miran y empezaron a pedir. Bueno, no hemos rebotado la ITV porque ni siquiera la pasamos. No, no fue rebotado, o sea... solo fue presentando la documentación, vieron la cincha y que en la documentación estaba reflejada que estuvieron homologadas y a ella ni siquiera nos dieron cita. Exacto. Lo modificamos, lo volvimos a enviar y no nos decían nada. Exacto. Entonces cambiamos. Exacto, exacto. No nos decían nada, no nos decían nada. Yo, sinceramente, estaba desesperado. Quería una solución y quería pasar la ITV. Yo desde el principio, sí, lo quería hacer aquí, pero tenía claro que lo ideal era hacerlo en la península. Yo, sinceramente, al principio pensé que hacerlo en la península era una burrada, cosa que no fue para nada así. Luego ya verán. Bueno, y yo insistía mucho de hacerlo en la península y nada, el homologado nos dice ¿por qué no han pensado a hacer la península? Nosotros no, es que le damos muchas vueltas, era la península, que esto, que lo otro. Bueno, vamos a intentar a otro ITV. Fuimos a otro ITV. Vamos, casi tres meses esperando que nos llamen. Aparte de poner pegas, que no tenían sentido. Nuevamente pegas que no tenían sentido. Es como pedirte tráeme el papel de la homologación del neumático. ¿A mí qué me estás contando? Si eso lo fabricó la marca de neumáticos. Yo no te puedo llevar un papel de una homologación de un vehículo que yo no lo fabriqué, lo fabricó el fabricante. O sea, esto tiene una homologación de fábrica. Es un poco extenso, no podemos explicar exactamente porque es un poco extenso. Pedían unas documentaciones que no nos correspondían a nosotros, de que correspondía el fabricante del vehículo. Vale. Salimos del ITV. Bueno, pedimos cita, nos piden todo eso. Vamos a llevar, porque lo mandé por correo electrónico y lo llevé en papel y fui a hablar allí con el ingeniero. Digo, a ver, a ver, ¿qué pasa? Digo, esto, mira, te explico. Bueno, lo vamos a mandar a Madrid a revisión y si no va bien, pues te llamamos y te explicamos. La historia fue, aquí en Mallorca no pudimos, en el segundo sitio no nos llamaron y decidimos ir a sacar cita. Bueno, en el segundo sitio nos volvieron a pedir documentación innecesaria. Nosotros hablamos con el homologador nuevamente y nos volvió a decir que lo que nos estaban pidiendo no hacía falta, o sea, no era necesario. Que tal y como ya nos dejaba el autobús, lo que nos había dado era más que suficiente, que estaban cansados de hacer homologaciones en la península y jamás habían tenido este tipo de problemas. Que él nos aconsejaba cambiar de ITV porque la idea de él principal que era irse fuera e irse a Valencia a pasarla era muy buena idea porque aquí ya con lo que él estaba viendo iba a ser muy difícil pasar la ITV porque si ya nos estaban poniendo inconvenientes con estas tonterías que ni venían al caso, que no había manera de solventarlas porque lo que nos pedía ni siquiera el homologador lo podía hacer porque es que era subrealista. Sí, nos pedían una documentación que no correspondía. Bueno, resumido eso, decidimos, por eso son los siguientes vídeos, irnos a la península. O sea, sí, o sea, ya cuando vinimos de la última documentación que nos pedíamos que no era factible, ya le dije a Eva bañamos por el camino para atrás con el coche, le digo, mira, se terminó aquí, ITV, Valencia. Nada, busco billetes, nada, sacamos el billete, barco, una hora antes estábamos haciendo los preparativos, nos fuimos pitando a Valencia, casi no cogemos el barco, casi no llegamos al barco porque fue todo muy corriendo, fue un día para otro, nos fuimos a Valencia, la ITV de Alcira, fuimos hasta ahí pitando, llegamos, presentamos la documentación, pagamos las tasas, obviamente va todo a revisión, o sea, allí no va, llega y va, venga, viva la pepa, no, nada, presentamos toda la documentación y cuando nos estábamos yendo al coche, nos llamamos por teléfono que nos habíamos olvidado de pagar una tasa, que no lo sabíamos, volví, pagué la tasa de la ITV del vehículo normal, perfecto, salgo fuera, que es el vídeo que ustedes ven cuando estamos con la impresora que Eva me da para que cargue el móvil que dice ella que carga más rápido con el enchufe este que con el del coche, pues no lo sé, al final no usamos la impresora, usamos el convertidor solo para cargar un móvil, una locura, pero bueno, es que aquí nos han pedido tantas veces que imprimamos la documentación y era un faco de papeles, o sea, que yo ya no quería tener problema de ningún tipo. El problema era que allí no sabíamos donde había una copistería ni nada, entonces decidimos como queríamos ir a primera hora a la ITV por si nos ponía algún tipo de problema poder ir a otra ITV que no fuera esa, entonces para no perder tiempo dijimos no, llevamos la impresora y si tenemos que entregar más documentación en otra ITV pues ya imprimimos allí directamente. Imprimimos o fotocopiar, cuando te piden una fotocopia la típica fotocopia que nos pasó aquí en Mallorca, ah, la fotocopia, no sé qué, bueno, al final no lo tuvimos que usar. Pues nada, no están los vídeos pero claro, nosotros al ir en barco llegamos por la mañana y la vuelta en barco era por la noche. Sí. llovía, aparcamos frente a la ITV con el coche, intentamos dormir dentro del coche, era tanta la ansiedad que teníamos, era, imagínate que yo en un momento lo quise exponer y no, y al final me corté como dos o tres veces, imagínate tener esto listo, tener un proyecto de estos y que no puedas pasar a la ITV y que te comas todo el dinero de la camperización, que te comas todo el proyecto y que digas, ¿qué hago? Lo tiro a una finca, lo vendo por dos duros porque, ¿sabes lo que te digo? O sea, no voy a poder homologarlo, ¿cómo me metí en un lío de esto? Siendo que lo había averiguado todo primero, hasta el carnet de conducir. Bueno. Sí, porque una de las cosas que sí que hicimos bien fue antes de meternos y embarcarnos en el proyecto fue... Mirarlo todo muy bien. Todo. Desde el homologador hasta el carnet, o sea, el carnet no es que lo hayamos mirado ahora, llevamos muchísimo tiempo mirándolo. Revisando qué número de homologación se quedaba, qué le correspondía, qué no le correspondía, nada. Que nos venimos, ¿vale? Bueno, dormimos esa tarde allí, intentamos dormir porque teníamos una ansiedad, o sea, era una cosa horrible, o sea, yo no sé cómo explicarles, pero para que se imaginen, llevamos más de cuatro meses con este tipo de problemas. y ya si nos decían otro no, otro no, esto no se puede hacer, o nos pedían documentación que no fuera viable conseguir, estábamos desesperados y intentamos dormir allí mientras llovía, y tú entraste durante el proceso este de homologación que nos decían, no, esto no va así después de haber hecho todo el proyecto, tú entraste en un momento jorobado, que quería arrancar asiento. Claro, porque yo cuando recibo la llamada, ahora volvemos para atrás de nuevo, pero cuando recibo la llamada del homologador muy famoso que hay en España, ¿vale? y me dice, no, así no se puede, tienes que montarlo de otra manera, Eva estaba mala en casa, la llamo y le digo, Eva, voy a arrancar todos los asientos. voy a arrancar todo porque es que yo en cuatro horas lo hubiese modificado todo, pero hubiese destrozado todo, hubiese quedado detalles amontonados, o sea, voy a arrancar todo y voy a cambiar toda la configuración. Estaba desesperado. Voy a cambiar toda la configuración, esto se termina porque es que no doy más. Me dice Eva, no, no, espérate, vamos a mirarlo, tiene que haber una solución, menos mal. Que me hizo caso por una vez. Que Eva se iluminó y yo le hice caso porque si no, lo hubiese liado parda y bueno, ahí yo creo que sí que hubiese correspondido una demanda o algo, no quiero entrar en esos parámetros, pero bueno, es igual. Bueno, sí, al final nos quedamos durmiendo allí por la mañana, era bien temprano, no sabíamos qué hacer porque llovía un montón, entonces creo que sobre la una o así paró de llover y encontramos un restaurante, comimos una paella que estuvo muy buena. ya por la nochecita cogimos el barco. Bueno, por la noche cogimos el barco, nos venimos a Mallorca, a los tres días, nos llaman pidiendo el cambio de una numeración que aquí en Mallorca no se dieron cuenta, o sea, una numeración que sí, que estaba mal, era lo único que estaba mal en toda la documentación, no es que estuviera mal, hubo una equivocación a la hora de escribir, lo apuntaron mal, apuntaron una denominación comercial y era una denominación de homologación, bueno, un error que puede tener cualquiera, era lo único, han revisado todo y en tres números estaban mal, nada que ver, vale, perfecto, nos lo solucionó el homologador en la misma mañana, nos lo solucionan, lo mandamos a la ITV nuevamente, porque ya no íbamos a presentarnos allí, entonces lo mandamos por correo electrónico, vale, y ya quedamos escuchando el ruido de que a ver que nos van a llamar, bueno, no nos dio ni margen porque como explicábamos antes, hemos dejado todo esto como habíamos ido a Valencia, habíamos dejado todo a medio terminar, ni las ruedas apretadas porque habíamos cambiado las ruedas al último, al último, al último, no habíamos apretado las ruedas, no habíamos apretado ni amortiguadores que nos han llamado la atención por eso, que alguna llave inglesa sí, los estábamos acercando a los tornillos, no estábamos apretando, o sea, yo aprieto tornillos desde los 14 años y sé muy bien que con una inglesa no hay que apretar un tornillo, pero no encontrábamos la herramienta, nos habíamos desilusionado de tal manera que habíamos tirado todo literalmente para un rincón, guardado todo, empezaba la época de trabajar, o sea, había que trabajar, no podíamos seguir con esto, o sea, se había estirado mucho en el tiempo y resulta que teníamos el autobús a medio terminar, cosas que en la homologación no necesitas, tú los neumáticos no te lo piden en los papeles de la homologación, tendrás que llevar bien para lograr pasar la ITV, entonces teníamos que terminar de apretar los neumáticos, apretar todo lo que habíamos dejado flojo, como tornillo de cardan, tornillo del cárter de aceite, cardan no, tornillo diferencial, tornillo del cárter de aceite, que no habíamos terminado con eso, atornillar el sofá al suelo del autobús que estaba suelto, atornillar el váter, bueno, dicho sea de paso, el váter nos olvidamos de atornillarlo y terminamos atornillando en Valencia, bueno, nos llaman, nos llaman, porque claro, dijimos, bueno, hay que ponerse con todo esto urgente. Lo que nos pasó fue que, como sabíamos que aquí la ITV iba a tardar mucho en darnos cita para la homologación, decidimos, antes de hacer todos estos pequeños retroquitos que nos quedaban, presentar la documentación aquí, en la ITV, entonces esperaron con el margen que suponíamos que nos iban a tardar en llamar un par de semanas y iban a tardar en llamar para darnos la cita, que la cita suponíamos que dirían, pues de aquí a un mes a dos meses, porque ya sabemos cómo va la cosa aquí. Pero claro, con todas las trabas que nos pusieron nos desilusionamos tanto que ni los retoquitos hicimos, la verdad. Entonces, cuando fuimos a Valencia no pensamos que fuera a ser tan rápido, entonces, dijimos, vamos, presentamos allí y cuando volvamos ya poco a poco vamos apretando, atornillando, pero vamos, resulta que nos llamaron enseguida. Vamos, que nos llaman de la ITV. El lunes nos llaman, mañana puedes traer el autobús por la mañana y digo, no, 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 un lunes, un martes, no recuerdo, sé que era un día para otro, mañana puedes traer el autobús aquí, imposible. Y yo se me vino toda la cabeza y digo, ni trabajando por la madrugada, porque necesitábamos, nosotros necesitamos seis horas mínimo para llegar a la península, desde que nos subimos al barco, obviamente, hay que sacar un billete antes y todo. No, el viernes lo puedo tener ahí y me dice, vale, ¿tienes cita para el viernes a las nueve de la mañana? Una cosa así, a las nueve de la diez de la mañana. Vale, perfecto. Corto, llamo a Eva, le cuento, Eva, tenemos cita, la ITV, para tal día que no llegamos. Bueno, a correr. Y aquí verán los vídeos que vienen. Todo ha sido 24 horas antes de subirnos al autobús. Lo único que puedo decir es que eran las cuatro de la mañana, el barco salía a las seis de la mañana y nosotros estábamos en la esplanada donde sale el autobús debajo del autobús poniéndolo a punto para irnos a la ITV de Valencia. O sea, fue un infierno. Hasta el último segundo aprovechamos. Fue un sprint impresionante, impresionante. O sea, dejamos un montón de detalles, nos faltan parfilerías. De esto todavía hoy en día tenemos muchos detallitos por hacer. El autobús está totalmente funcional pero para que estéticamente esté bonito faltan cositas. Exacto, perfilería, todo lo que no sea homologación nos falta. Nos falta. O sea, está todo homologado pero Eva es muy detallista. Entonces, falta perfilería en los rincones, en las esquinas aquí de las claraboyas, remates de poner un embellecedor aquí, un embellecedor allí. Todo eso falta. Un trozo de tapizado que no me gusta, no me ha quedado. Hay mucha cosa por terminar todavía. Pero fue un infierno. No, nos corrimos mucho. Nos llaman y no dormimos. Y nada, y 24 horas antes correr. Todos los vídeos que vienen ahora son al subir al barco. Al subir, 24 horas antes de subir al barco. Previas al barco. O sea, fue un infierno. Termina, se podría llamar el vídeo termina una homologación 24 horas antes de subir al barco. Es muy largo, pero sí. Vale, pues les dejamos el vídeo y queríamos explicarle un poco de toda la movida que viene. Y después de esto vienen viajes y vienen más locuras porque nos han pasado más cosas. De todo. Ahora verán en los próximos vídeos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que pasen bien. Espero que lo disfruten. Chao. Adiós. Chao.